Por ahí salió en la portada, en la de cascos ligeros El judía lleva nueve, ya sus patas causan miedo En Querétaro su cuadra, los Gutiérrez son sus dueños Al frente el jefe Gazú, lo cuida en cada carrera Pa' que un caballo se suelte Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve No, ya está, échale Uriel, échale, ya está Por el tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho Siete, ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Uriel ¡Gracias! En tres tierras diferentes De ahí a la chueca y al nufo Se los quitaba en caliente En el carril a la gran A los de cuadra malinto Les tumbó a la chabela Aunque no era el favorito El gudi en la misma tierra También blanco al campesino Le puso empeño Serapio Tal como le dijo el jefe Ya sabían que el campesino Se iba a presentar más fuerte Trescientas cincuenta varas Muy poco usaron el fuete De cuadra el viejo la reina La corona la perdía Luego le echaban a una fiera De la cuadra la rosita Aunque era su mejor carta No le bastó al terrorista Tenía que entrar en abierto